¡GC! La tiene Garrett Bale. ¿Nos tendrá preparado algo impresionante este jugador? Cuidado con él y tantas veces al ataque. Su zona está creando muchos problemas por esa parte. Toni Kroos. ¡Qué bien que tocó la pelota! ¡Se va con el zapatazo! Sigue el arquero sumando atrapadas importantísimas para su equipo. Puede ser el córner que les dé la igualdad. ¿Qué metió? ¡Una comba! Han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota. Thomas Müller. La tiene Garrett Bale. ¡GC! Robert Lewandowski. Balón para Karim Benzema. ¡Se viene solo ante el arco! Si el árbitro no levanta la bandera, se les escapa la jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. ¡Javi Martínez! ¡Mete! ¡Pierna para quedarse con la pelota! Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Frank Ribery. Tony Cross. Cristiano Ronaldo ¡Qué gran ocasión! ¡Buel disparo! ¡Rechaza bien! Veamos la reiteración de la acción que termina en la tarjeta amarilla que mostró el árbitro Solamente si le querés cambiar el color la podemos ver Pero de entrada es merecedora de tarjeta Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón ¡Y le pega un bomboso! Metiendo las manos en este resultado el arquero ¡Se puede venir el empate desde el córner! ¡No puede ser otro tiro de esquina! ¡Espectacular disparo! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Y está todo para Egipto! Con el arquero vencido el palo era el último recurso para salvar este equipo Y no jugó para el contrario Yo creo que merecido del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante Ha sido un partido cerradísimo Un gol maravilloso para empatarlo Thomas Müller Ha tenido trabajo el refería en esta primera parte que se va al descanso con un 2 a 2 Ahí cae el gol de la visita, el que silencia la tribuna Y mirá que parecía imposible que la visita Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad Cristiano Ronaldo Recibe la entrada, estuvo cerca de caer El árbitro ha silbado Se viene la tarjeta amarilla Esta pelota iba adentro, enorme el arquero Que bien que atrapa esa pelota El marcador está parejo Y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador Ya pasó el peligro Ya la tiene en las manos el arquero Tomás Müller Robert Lewandowski Lleva la pelota a zona de peligro Se abre Y así le pega la pelota ¡Gol! Y siguen cayendo Llega para ponerse adelante en el marcador Tocó Leche en su cuenta El equipo ahora insistirá en buscarlo Porque está on fire Porque está on fire Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo En la mitad de la última minuto Número 10 Thomas Müller Hay falta pero el árbitro dice adelante Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Ley de la ventaja, siga, siga Lo felicito Arjen Robert Y la chimpomba va a ser suya Robert Lewandowski El jugador estaba adelantado Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Mario Goetze Philippe Lamb Medhi Benatia Robert Lewandowski Sergio Ramos Chicharito Hernández Ha tenido que salir el arquero de su posición para atacar esa Ha tenido que jugársela porque si no Mario Goetze Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Robert Lewandowski Un pase con mucha ambición La defensa termina quedándose con ella Cristiano Ronaldo Mario Goetze Mario Goetze Frank Ribery La pelota rebota sobre el jugador y sale del terreno del juego Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja Este Fernando Ni siquiera se lo ha pensado Vio la posibilidad Y como él sabe le pegó Ahí tenemos los tiros de esquina que hasta ahora se han pateado Lewandowski Bien parado en el fondo y por tiro Se acerca y crea peligro Balón interceptado en la mitad del campo Rodríguez Lo esperan todos en el área Hernández Enorme la actuación del arquero James Rodríguez El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Philippe Lamb ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Asume un riesgo tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario ¿Y qué otra opción tenía el referí? Mario Goetze Se viene un lateral Chicharito Hernández Chicharito Hernández Le ha pegado un zapato La pelota se ha estrellado en el palo Saque de arco Y le pega un bombazo Gol Cristiano Ronaldo Y la ovación es generalizada Tres goles Marito Para mí el mejor jugo al partido ¿No? Sin duda Veamos otra vez ese gol Ha sido un enorme gol este partido Dicto de marcar Una competencia muy, muy cerrada Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Ese Modric ¿Qué metió una comba? Gol El gol que le da la ventaja en el partido Ha marcado el Real Madrid Llega muy bien sobre el costado izquierdo Marito Qué buen centro mete Rápido Habilidoso Y le pega como los dioses Qué buen pase por arriba Pudo meter la cabeza Qué lindo fue el gol Vaya si hemos tenido una cantidad de goles en este partido Pepe James Rodríguez Tiro libre sobre el final del partido Ya los hinchas del Real Madrid saben cuál va a ser el resultado de este partido Nadie va a poder detener el festejo del hincha Merengue Se ha desatado la locura El equipo se siente ganador Y los hinchas por ende también Es suya la pelota Orsay Vaya manera de meter una pelota con Closet Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Marcelo Tiro libre y son peligrosos desde ahí A mí me parece Marito que acá los nervios lo traicionaron a este muchacho Es que se encontró tan tan cerquita de empujar la pelota Que me parece que se asustó y todo Bastián Schoensteiger Marcelo Tiro Tiro